¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo empezando esta semana. Primero agradecerles por suscribirse porque estamos subiendo ya casi casi 120 mil. No se olviden que tengo Instagram y otro canal que pueden ir a visitarme aquí abajo. Dejo los links en la descripción. ¡Vamos a empezar con este Chisme Sumo! Resulta que ahora Addison, después de todo el lío que se armó cuando no abrió el sobre de Harry en los billboards y dicen que la pasó muy mal hasta la mamá salió a decir de que sí estaba triste, ahora ya está mucho más tranquila con el Bryce. Sí, así como lo escucharon porque se vieron imágenes que ellos están pasando momentos juntos, muy cerquita. Y pues la gente ya empezó a decir de que seguro hay reconciliación de esta pareja. Igual Addison salió a decir que no, nada que ver, son solo amigos. La cosa es que estos chicos están más juntos que nunca, pero solamente haciendo TikToks y otros videitos por ahí. Dicen que no tienen nada, pero vamos a ver con el tiempo. ¿Qué está pasando con los chipeos en TikTok? ¿Esos chipeos que serán reales o no serán reales? ¿Ustedes qué dicen? La cosa es que Legna tiene nuevo galán, o mejor dicho, nuevo chipeo. Se muestra con esos ojitos derretidos y yo preguntándome dónde está Rufas, qué pasó con el Rufas. No, que estaban como que reconciliándose o algo así, o yo entendí mal. Bueno, ahora pues están chipeándolo con este chico que se llama Augusto. Y se ven bien acrameladitos juntos. ¿Qué será? Bueno, lo de Ilica y de Vane, pues ya está cantado, ¿no? Porque ya ahora, dicen que en el video de Fede, se muestran ellos besándose en la parte de atrás. O sea, súper lejos, pero miren, ¿ustedes qué creen? ¿Ese es un beso o no es un beso? O tal vez solamente le está viendo una espinilla que tiene en la cara. ¿Quién sabe? Es una incógnita de la vida. Otro chipeo que ya no sé si es falso o qué será. La bomba antoja y el león, pues que todavía no hablan acerca de los audios y nosotros seguimos con el pendiente. Pero igual ahorita están disfrutando con sus amigos, Samuel, Nicole y con todo el grupo que están. Haciendo los TikToks respectivos para sus fans. Y también con algunos mensajes motivadores que nunca faltan. Gracias por aparecer en mi vida. Solo tú y yo sabemos lo felices que somos. Eres la cosita más hermosa. Sí, sí, mucho amor y menos bla, bla, bla. Ya pues, apúrense con los audios. Todos queremos saber. Muestran su video de YouTube. Vamos con nuestra sección que la voy a robar. Los enamorados de TikTok, es decir, la Dome con el Rod, pues ahora juegan a que se quieren casar. Sí, chicos. Con videos y también algunos mensajitos como... Si te casaras con Domelipa, ¿cuántos hijos tuvieran? Cinco. Ya hay que casarnos, quiero los cinco hijos. La Dome, Dome, pues está embarazada. ¿Pero por qué dice eso la gente? Primero, porque mostraron algunas historias y la primera es de una prueba de embarazo. Sospechoso. Y la segunda, pues es, no puedo creer que ya vengas en camino y un biberón. Gracias Dios por esta bendición. Y ustedes sabemos a quienes llamamos bendiciones, ¿no? Está potente. Potente. Igual no sé si solamente es un juego para las redes o será realidad. ¿Qué dicen ustedes? Vamos con nuestra sección Kuno Papi Kuno Kutupla, Kutupla, Kutupla. Resulta que el Kuno Papi Kuno ahora está en Miami. Se dio la vuelta por los Estados Unidos. ¿Quién sabe para qué? Porque todavía no me enteré. Pero la cosa es de que dejó a su Santi solito en el México querido. No importa porque ellos están de los más felices y contentos. Comparten videos, historias, TikToks y todo lo demás para demostrar que, pues, están enamorados y se gustan mutuamente. A pesar de que los fans le siguen preguntando a Kuno por su adorado Samuel. ¿Aún quieres a Samuel por todo lo que vivieron? O sea, como les digo, se me hace ya innecesario hablar de este tema. O sea, creo que esta es la última y única pregunta que voy a volver a contestar sobre esto. Nada más para que ustedes se queden tranquilos porque, pues, obviamente, el público Kunuel es un público muy importante en mi fandom. Pero, pues, dos cosas, ¿no? Primero, pues, básicamente, o sea, es una persona que le agradezco el aprendizaje y la enseñanza que me dejó. Es un aprendizaje y una enseñanza personal que, como les digo, o sea, le deseo lo mejor. Realmente como que, digo, o sea, nunca le he deseado el mal a nadie ni nada. O sea, digo, yo sé que a veces tengo mis arranques de coraje, pero, pues, obviamente, no pasa nada. O sea, si me traes a lo mejor, que sus sueños se cumplan, que, pues, obviamente, yo sé que tiene varias cosas en mente, que espero yo se le den. Y, pues, nada. Y nada más al público de Kunuel, yo simplemente, yo sé que les gustó bastante la relación, el ship, como le podríamos decir. Este, que, pues, obviamente sintieron que ustedes estaban dentro de esa relación y todo. Bueno, según el Kunuel, pues, dice que todo ya quedó ahí. Felices y contentos cada uno con su enamorado. Porque cada uno tiene su novio, creo, y ahora, ¿no? Que ya no los relacionen más, por favor. Pero, ¿quién sabe? En las cosas de TikTok, uno no puede firmar nada. Vamos con nuestra sección. ¡Pri B! Quédate aquí para ver a Pri B. Esto sí está mal. Está muy mal lo que va a pasar en estos momentos. Resulta que Darian empezó a decirle a sus fans de que quería hacer transmisiones en Twitch y que iba a traer una nueva consola, mucho más grande, ¿no? Como para transmitir y estar cómoda. La cosa es que hay una chica que juega con estos chicos, con Jan y con los demás, que se llama Daria, y dijo, pues, algo desafortunado. ¿Qué opinas de que Darian va a transmitir? Pues, la verdad, no sé si le gustan mucho los videojuegos, pero por lo que he visto, no tanto. Entonces, siento que lo va a hacer porque como que la obligan a jugar con los chicos. Y siento que lo va a dejar. Por ejemplo, a este Jan le encantan los videojuegos. Ese sí va, pero para largo en Twitch. Esta vez, aunque no lo crean, Darian no se quedó tranquila y respondió. Primero con unos emoticones de payasito como diciendo, ah, es una broma, ¿no? Luego, jaja, súper obligada. Cuidado con lo que dices. Porque estaba diciendo, pues, esta chica de que ella como que por obligación tiene que jugar, que a ella no le guste. También salió Orson. Esto me huele a chisme. Sí, no te equivocas, Orson. Y, por supuesto, Marian. Cuando se meten con Darian, me convierto en Regina George. Todos están a favor de Darian en estos momentos. Es por eso de que han ido y le han tirado hate a la chica como era de suponerse. Entonces, esta chica quiso explicar qué es lo que realmente ella quería decir. Lo que realmente quise decir es que yo a Darian la vi en un directo en la que estábamos jugando, creo que fue uno de los primeros, que estábamos jugando Among Us todos juntos. Y vi que Darian de repente dijo, yo me aburrí. Y creo que se fue. Entonces, yo pensé que a mí me han obligado también a hacer cosas que quizá no me gusten tanto. Y el chat siempre está pidiendo a Darian que saquen a Darian, que juegue con los chicos, que les encanta verlos juntos. Y me encanta porque es cierto, se ven lindos juntos. Pero siento que se sintió como la presión social y que se sintió obligada a jugar con ellos, a transmitir para estar más tiempo con ellos. Además, aclaro que Darian no es su amiga. Darian desde antes había dicho que ella se compraría su propio PC para jugar. Está bien, yo no sabía eso. No la sigo, no soy su amiga, no la conozco, no veo sus historias. Entonces, yo no podría haber sabido eso. Entonces, los fans siguieron, pues, ¿no? Y le dijeron, pues, tú estás haciendo todo esto porque quieres que Jan te haga caso. Jan, Jan, ja, 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 no te haga caso, mi amor. Querida Naomi. A mí no me importa Jan. Realmente, Jan no me gusta, no me importa que no me haga caso. Es solo un amigo que tengo. Que por si no sabían, existen las amistades entre chico y chica, ¿vale? No todo es amor. Entonces, esa es otra cosa. Que a todos les encanta volverlo de una manera romántica. No me importa qué personas jueguen. A mí Jan me llama, me dice, Among Us a tal hora. Y yo le digo, vale, sí puedo. Y juego con ellos, y ya. Aclarado el tema de que ella no quiere nada con Jan, también dijo que no va a jugar más con ellos. ¿Cuándo vas a jugar con los chicos? Por ahora, no sé. En realidad, creo que tomaré un descanso. Bueno, un camino diferente. No me interesa mucho lo que hagan. Fue innecesaria tu opinión y lo sabes. Pues, así como tu opinión que me estás dando ahorita también es innecesaria, la mía también lo fue. Todos tienen derecho a opinar, ya que las redes sociales están abiertas para la libre expresión. La libertad de expresión. Entonces, lástima, querida. Te aguantas porque todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. Y obviamente, el Mr. Polémicas no podía faltar y Naim salió a defenderla. Pero no a Darian, sino a Daria. Estoy bien, ay, mi hijo. Por favor, el tema de Daria y Darian, callaros la puta boca, tío. Un poquito. Un poquito. Ya hablo con Darian luego, hablo con Daria. Con Darian y hablo con Daria luego, tío. Yo no creo que haya sido para tanto, tío. No metáis leña al fuego, tío, donde no da ahí, cabrón. No queráis polémicas, tío. En serio. Darian es persona, es impulsiva como yo también. Daria es persona, también puede cometer errores, todo. Pero está en vosotros que no hagáis de esto una puta guerra mundial, tío. Porque le metéis demasiada importancia. ¿Qué pasa? ¿Que ahora en el mundo no hay problemas? ¿Que ahora la gente no puede tener malos entendidos? En serio, relajarse un poco, tío. Porque ya me veo de esto una polémica y me va a tocar la polla, tío. Porque Daria es una chica y siempre juega con nosotros. Darian es mi amiga. Y no tiene por qué haber ese mal rollo, tío. Ninguno. O sea, no tiene por qué. No sé si es para tanto, pero dio a entender como que Darian tiene que hacerlo porque los chicos lo hacen o por contrato. O sea, algo obligatorio. Así que se metió en un terreno que no iba. Vamos a terminar hablando de los tórtolos más tórtolos de esta sección. O sea, Amaranta y Ralph que siguen dando señales de amor puro y sincero. El Ralph fue comentándole en la foto de Amaranta con unas caritas de baba. O sea, que babea por ella. Y Amaranta también en una foto de Ralph. El de gorrita. Uf. Uf, ¿qué? Uf, ¿tiene calor o qué? Vamos a seguir con el pendiente de estos chicos con sus demostraciones de amor. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a visitarme en mi otro canal. Y también en mi Instagram para llegar a los 7000. Estamos a poquito nada más. Ya saben, pueden ver el chisme por donde se les dé la gana. Saquen la vuelta, pero no me dejen. Gracias.